Carlos, Nodus Bank, ¿qué podemos hablar de Nodus Bank hoy que estamos ya arrancando de enero? Podemos decir en primer lugar la comunicación que hemos enviado, que aquí está, que hemos enviado a la comisionada de las instituciones financieras en Puerto Rico, la OSIF, que es justamente quien es la supervisora, que es el rol de su deván allá en Puerto Rico, en dos palabras, pidiéndole una cita, una audiencia, perdón, para hacerle saber la preocupación que hay en el colectivo depositante y afectado de venezolanos que están amarrados ahora en un plan de liquidación que hemos comentado ya en los programas. Y estás mencionando depositantes y afectados, bueno, pero en general, no solamente venezolanos, porque recuerda que tenemos personas también que están en Uruguay, en Argentina, y no es de extrañar que haya otras personas en otros. La mayoría es venezolana, sin duda. Bueno, lo importante para usted que nos está viendo es que vamos a poner un enlace en el cual van a estar no solamente los videos que hemos estado preparando sobre este caso, sino también toda la documentación relacionada al caso que sea libre para que la pueda descargar allí, y también los enlaces de otras noticias. Recuerden que en fecha pasada, en noviembre, nosotros presentamos un escrito muy claro, muy preciso, sobre esa planificación acordada que esta institución hizo con los titulares, los accionistas de Nodus Bank. Ese plan del que yo soy acordado tiene unas carencias fundamentales y preocupantes, y por eso, al no tener respuesta de ello, es que estamos pidiendo la audiencia personal en, por supuesto, en Puerto Rico. Y nos llama la atención que sabemos que no es el único caso en Puerto Rico de instituciones bancarias y estas nuevas prácticas de exportación. No, por supuesto que no, ya en programas anteriores hemos hablado de esa nueva modalidad de exportación no tradicional que tiene Venezuela, que es la exportación de gerencia bancaria, que nos tiene alborotado el Caribe, muy mal afamado, muy mal representado y doblemente afectado a los depositantes venezolanos. Yo quiero terminar este breve video, en mi caso, dirigiéndome a los depositantes afectados, yo quiero que tú te dirijas, es a la ciudadana coordinadora, a la ciudadana titular, que es Natalia Sequeira Díaz. Mi mensaje a ustedes, los depositantes, es muy grave lo que está pasando. Vemos cómo no es este tampoco el único caso de afectación de depositantes venezolanos, o que digamos de raíz venezolana y de banca venezolana. Ilústrense bastante con este contenido, busquen asesoría jurídica, sus abogados, sus abogados pueden comunicarse con nosotros, porque hemos elaborado también una investigación que puede ser de interés y no podemos permitir que, bueno, de manera absolutamente irresponsable, se haga una merma de sus depósitos, su propiedad, y luego aquí no ha pasado nada. Y sigue sin pasar nada. Eso es un poco el llamado que hay que hacer la autoridad, mire, licenciada Sequeira Díaz, esto preocupa, preocupa bastante. Han ocurrido situaciones muy precisas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en fecha reciente, y estamos señalando, estamos de alguna manera dejándole por escrito algo que técnicamente es comprensible, puede haberse dejado sin ver el detalle. Quienes aquí trabajamos, el equipo interdisciplinario, conocemos de materia de esto, lo sabemos, lo estamos poniendo en su conocimiento de lo que viene ocurriendo en la zona del Caribe, repito, de la mala fama y experiencia que está dejando en tanto que herencia bancaria el venezolano. Y lo malo, lo más grave, es que el 90 al 95% son venezolanos, los depositantes, los afectados, los que se quedan sin sus recursos, los que crean una crisis. Este banco, como usted bien sabe, tuvo inclusive depositantes en Puerto Rico mismo. Este banco tiene una ley que debe supervisar y controlar y hacer efectivo a la cual usted se debe. Eso lo recibo, le pedimos, por favor, sitúanos, díganos cuando podemos vernos en persona en su despacho. Gracias, de todas maneras. Muchísimas gracias. Y bueno, está a disposición el enlace para toda la información que se vaya desarrollando sobre este caso. Así es. Hasta luego. Hasta luego.